¡Baila mi borro para ti, Rosapita! ¡Baila mi borro para ti, Rosapita! Claro que de que ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita Da la casualidad que mi regreso la encuentro convertida en señorita Con una gana de robarle un beso para ver a quien sabe su boquita Da la casualidad que mi regreso la encuentro convertida en señorita Con una gana de robarle un beso para ver a quien sabe su boquita Hace como cinco años yo dejé a Rosalba siendo una niñita Claro que de que ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita Hace como cinco años yo dejé a Rosalba siendo una niñita Claro que de que ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita Da la casualidad que mi regreso la encuentro convertida en señorita Con una gana de robarle un beso para ver a quien sabe su boquita Da la casualidad que mi regreso la encuentro convertida en señorita Con una gana de robarle un beso Para ver a qué sabe su boquita Y qué rica que tiene su boquita, Rosalita Da la casualidad que a mi regreso Me encuentro convertida en señorita Con una gana de robarle un beso Para ver a qué sabe su boquita Da la casualidad que a mi regreso Me encuentro convertida en señorita Con una gana de robarle un beso Para ver a qué sabe su boquita